¡Hola! ¿Qué tal chicas? Aquí nuevamente con ustedes con este nuevo video en el cual se trata de qué es lo que contiene mi bolsa. Esta es mi bolso o bolsa que yo estoy usando ahorita y en este video voy a mostrarles qué es lo que contiene mi bolsa, qué es lo que traigo dentro de ella y pues vamos a ver el video y espero que les guste. Pues bueno chicas, empecemos con el bolso. Esta es mi bolsa, la voy a abrir y les voy a mostrar qué es lo que viene dentro de ella. Voy a ir sacando cosa por cosa, pero voy a mostrarles para que ustedes vean cómo luce adentro todo el menjurje que traemos ahí dentro de todas las mujeres. Tres, qué estrés. Primeramente voy a sacar las cosas grandes que vienen siendo como estas dos carteras de Victoria's Secret. Ya les voy a estar mostrando qué es lo que hay dentro de ellas. Traigo, diles, que ni quiero saber de eso, mi cartera, que también ya les estaré mostrando, qué es lo que traigo dentro de ella. Como ven, ya saqué las cosas grandes, traigo mi chequera, traigo una crema, traigo otra crema vacía, que se suponía que yo iba a llenar este botecito con crema otra vez. Estos son los botecitos, los de las cremas de Bat & Body que eran los que, porque miren, ya cambió el envase. Este era el anterior. Y hasta ya ni se le ven las letras ni nada, pero lo conservé porque me gusta. Y este es el aroma de la crema que más me gusta de las cremas de Bat & Body, es el de Japanese Cherry Blossom. Este es mi aroma favorito, entonces como ya se me había terminado, supuestamente la iba a rellenar otra vez para cargarlo en mi bolsa. Y se me hizo más fácil echar otra y eché este aroma que está aquí. Y como pueden ver, es que está grande esta bolsa, vamos a ver qué más. Traigo uno, un cupón que por cierto ya está vencido, Victoria's Secret. Una etiqueta de un, una blusa de Hello Kitty que compré para una sobrina. Le quité la etiqueta porque era para un regalo y ahí la eché. Un botecito en el que cargo los bobby pants para el cabello vacío, porque ya me los acabé y no lo he vuelto a rellenar. Traigo una servilleta, está limpia. Traigo este. Este es una, ¿cómo se llama? Una, para la, un mix drink. De esos para echarle polvitos de sabor, para echarle al agua para que tenga el sabor a peach mango. Tengo este, es un, estos son de este restaurante en el que fui a comer con mi hijo y los guardamos porque supuestamente tienes que sacarte no sé qué, tantas letras, formar una letra y te ganas un premio y no sé qué tanto, bueno, un rollo. Y traigo mi pinza para el cabello. ¿Qué más traigo? Ah. Una pulvuma. Unos, unos que eran unos aretes que por traerlos aquí dentro de la bolsa se le cayó la cosita, el palito de atrás y pues ya no sirve. Traigo este que es un hand sanitizer, un pedacito de papel de uno de los bines que abrí y unas monedas, una pastilla, creo que para el dolor de cabeza ni sé. Traigo en el compartimento de aquí, que es donde está el cierre, un labial de Milani, que me encanta este color, está padrísimo. Un, traigo, aquí está, monedas, cambio para dar la otra, el otro, el otro, parte del otro arete que como les digo por traerlos aquí se les cayó la partecita de atrás, o ya no sirven. Y miren, el cambio que traigo, puros pennies. Ya las monedas grandes, ya las usé. A ver, ¿qué más les sale? Más pennies. Oh, son los mismos, los los voy a echar para atrás. Otro papelito. Y pues eso es todo, chicas. Como pueden ver, la bolsa ya quedó vacía. Y ahora voy a mostrarles lo que contiene la cartera. En la cartera, como pueden ver, aquí les voy a mostrar qué es lo que trae dentro de mi cartera. Pues como pueden ver, aquí dentro de mi cartera traigo mis tarjetas de las tiendas. Eh, traigo algunos cupones para CVs cuando voy y compro mis maquillajes, mis tarjetas de tienda, cupones que creo que ya menos se me va a vencer, 10 dólares para Victoria's Secret. Perdón, mi voz. Ah, mi tarjeta de Victoria's Secret. Ah, mis identificaciones y ese tipo de cosas que todos cargamos. Ay, miren, este dólar que tengo aquí, que siempre me engaña, a veces ando buscando un cambio, un dólar o algo. Ay, aquí traigo uno y saco. Y miren lo que es. Les voy a mostrar. Sí, es un dólar, pero ¿quién creen que viene en el dólar? Ay, es que lo traigo hasta en un plástico para que no se me maltrate. Ni más ni menos que el señor Pitbull. Aquí lo traigo, en el dólar. Ay. Y este dólar lo compré cuando fuimos a Miami. Ahí en Miami lo compré. Que mire que estaba Pitbull ahí y dije, oh no, yo quiero ese dólar. Aquí lo traigo a mi güey. Vamos ahora con la carterita esta de Victoria's Secret. Que es lo que traigo dentro de ella. Es mi polvo de Milani. Y traigo todos estos labiales. Miren. Ni los alcanzo a agarrar todos. Miren toda la cantidad de labiales que traigo en esta bolsita. Para el que si necesito el retoque del labial, pues traigo uno, que es este. Dos, que es este otro, rojo. Tres, que es este. Cuatro, que es este, como un rosa, como un fuchsia. Cinco, que es este, como un color nude, chocolate. Cuántos da? Seis, que es este. Siete, que es este de MAC. Que es este rosita. Huele bien rico. Huele a dulce. Ocho, que es este, que es uno de Wet n Wild también, un rosa. Como que traigo muchos labiales rosas. Ocho, que es este, que me encanta. Es un color, sugar, plum, fair, no sé, pero está bien bonito. Y son todos. Los labiales que cargo en esta bolsita. Y, ay, miren lo que viene también aquí. Unos aretitos. Les digo, yo todo, todo, todo traigo ahí regado. Y en esta otra carterita de Victoria's Secret, que vieron que saqué, traigo unos lentes. Lentes de sol para cuando voy manejando y que los necesito. Aquí los traigo. ¿Qué tal se ven? ¿Bien? Y traigo viles y más viles y más viles. Puro papelero. O sea, nada importante. Un marcador. Viles. Dinero. Que me apareció por ahí. Y traigo este, que es un librito con oraciones. Oraciones en inglés. Y este otro, también con algunas cosas de la iglesia. Bueno. Y eso es lo que traigo en mi carterita de Victoria's Secret. Ya se me cayó un lipstick. Ok. Están bien bonitas esas carteritas. Me encantan. Y eso es lo que cargo en ellas. Y eso es lo que cargo en mi bolso. Como ya verán, un desastre. Entonces, pues, de eso se trata mi video de todo lo que traigo en mi bolso. Y pues, como ya pudieron ver, esto es todo mi chuchero que yo traigo ahí. Y, pues, ahora voy a mostrarles dos blushes que compré que me encantaron. Estoy anonadada con ellas. Me encantaron. Estoy, uff, feliz porque cuando las encontré, casi que me quería dar el ataque. Quería gritar ahí en la tienda de la emoción porque si vieran, chicas. Tenía meses buscando esos blushes y, ah, por fin se me dio y los encontré. Ay, yo quería todos los colores, toda la colección. Pero la verdad es que ya no había, nada más había tres. Dos de un mismo color y otro diferente. Entonces, me traje dos. Porque dije, ¿para qué quiero? ¿Sí? Me los hubiera traído los tres. Bueno, nomás me traje dos. Y se los voy a mostrar para que los vean. Están lindos. Son de Milani. Vamos a ver. Bueno, chicas, pues, estos son los blushes. Los blushes o blushes. Ok. Que les, este, de los que les estaba hablando. Que son de Milani. Que, oh my God, estaba obsesionada con ellos. Yo los quería. Yo decía, oh, no los podía encontrar. ¿Por qué? Pues, sacarlos. Y en una pasadita que iba dando yo por una Walgreens, encontré estos dos. Y están divinos. Me encantan. Miren. La rosa que traen aquí. Ay, están padres. Están padres. Es más, ni le quería tallar con el dedo porque me dan ganas de usarlo de los hermosos que están. Hasta dije, ni los voy a usar, los voy a dejar de... Que los pigmentan muy bien, eh. Padre. Ay, están bien bonitos. Bien bonitos. Bueno, pues, aquí se los dejo. Miren. Este color. Que es este. Viene siendo el Coral Cove 05. Coral Cove. Ahí se nota. Sí. Y este otro, el rosadito, este es como un poquito más suave, más bajito, pero está hermoso el color. Y este es el 08 Tea Rose. Por si los quieren conseguir en Walgreens. Y me costó como $7.95, $7.65, algo así, por ahí. Y, pues, divinos. Entonces, los que siempre, lo que siempre encontraba era estos, que estos también me encantaron, están hermosos. Estos son iluminadores, miren qué hermosos, están puras rositas. Pero yo quería encontrar estos y por fin se me dio, ya los tengo. Y, pues, esto es todo, chicas. Espero que les haya gustado mi video. Y no olviden darle like, manitas arriba. Suscríbanse a mi canal. Dejen sus comentarios y, pues, comentenme qué les gustaría que yo les mostrara en mis próximos videos. O, también, qué les gustaría saber de mí. Voy a hacer un video en el cual les voy a hablar un poquito más de mí, acerca de mí, de mí, este, de mi persona. Mis, como un poquito más para que me vayan conociendo. Si quieren, si tienen alguna pregunta, alguna duda de qué es lo que les gustaría saber de mí. O de qué les gustaría que les hiciera el próximo video. Déjenme sus comentarios abajo, no lo olviden. Y, pues, ahí yo los estoy actualizando constantemente. Estoy subiéndoles fotitos ahí de lo que voy haciendo y todo. Y, pues, entonces, pues, esto fue todo. Y, 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 y. Uy, no me puedo quitar esa maña de decir y, y, y para todo. Bueno, pues, entonces, esto fue todo, chicas. Las quiero mucho. Muchos besitos. Cuídenseme mucho. Y nos vemos en mi próximo video. Bye.